La serie es récord, el look está loco, oye pa' tu tímpano, hazlo de nuevo, el look está loco, señor Billy. Ya se falle una maleta de dinero, de dinero, para poder viajar en el mundo estero, que mi música suena en el extranjero, pa' irme lo más bajo, caballero, tener una casa embaradero, y adentro una pira de modelo, ya se falle una maleta de dinero, pa' irme lo más bajo, caballero. Money, 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 aquí lo que hace falta es money, aquí todo está bien con money, así que buscan money. Money, 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 aquí todo está bien con money, aquí lo que hace falta es Money, 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 para vos a tomar gin, toni, money, 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 aquí lo que hace falta es money, 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 pa' irme lo mojo, caballero. Bastante plata, rubia, grigueña, morena, culata, bota, flaca, bastante chacha, eso me mata. Abundancia, desenvolvimiento, rigurancia, elegancia y mucha fragancia. Si yo tuviera money, si yo tuviera money, fuera millonario como Vamponi, si yo tuviera money, si yo tuviera money, fuera un mafioso como Alcá, si yo tuviera money, si yo tuviera money, millonario como Vamponi, si yo tuviera money, pa' irme lo mojo, caballero. Money, 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 aquí lo que hace falta es money, aquí todo está bien con money, así que buscan money, 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 aquí todo está bien con money, aquí lo que hace falta es money, así que buscan money. Pony, 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 aquí lo que hace falta es Pony, 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 para voy a tomar pistón y Pony, 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 aquí lo que hace falta es Pony, 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 Pony. ¡Ay, me lo mojo, bailero! ¡Ángelos de nuevo! ¡Seguro! ¡Oeva tu tímpano! Siéntate ahí, que es hora de la clase. ¡Ajá! ¡El look está loco, señor Philly! ¡La serie es récord! ¡Vamos allá! ¡Dale, que nos filmo lo más! Si yo tuviera money, si yo tuviera money, fuera millonario como Pony. Si yo tuviera money, si yo tuviera money, fuera un mafioso como el Capony. Si yo tuviera money, si yo tuviera money, millonario como Pony. Si yo tuviera money, si yo tuviera money, ¡Ay, me lo mojo, caballero! Pony, Pony, aquí lo que hace falta es money. Pony, Pony, para vos esto martín, Tony. Pony, 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 aquí lo que hace falta es money. Y se oye clarito, clarito, claritico. Luqui, te veo nítido. Hazle honra a tu nombre, en el nombre de Dios. Yo te lo dije, Joan. ¡Yo te lo dije! ¡Yo te lo dije! Fi, 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 Señor Fi. Andamos con la beta de la esencia, desde el estudio dice, Loco, la loca de U. Luqui, está loco. Se cayó lo que estaba en el piso. Ajá. ¡Suscríbete!